Su mujer, su grito, en general Seguro, seguro van a dar en casa ¡Hombre, exigido, parches! Ya para ahí, cariño, ya, eso sí Vamos a los dos, bien rapidito Vaya, viento, está listito Bien rapidito, así, con amor ¡Vaya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! ¡Vaya, cariño! ¡Y los primeros de los carnavales! ¡Vaya! ¡Mileno Sylla! ¡Bienco de ornomines, vamos a ver, querida! ¡Vaya, Hernando! ¡Ya nos viene, Dr. Dmaja! ¡Santarito, Santarito, Santarito! En la botica, una copia de rojo. Téganlo lo he hecho, ¿verdad? Vamos a enterar a los niños en la botica. ¡Pumieron el granos! ¡Vamos a cerrar la ropa! ¡Cerrar la ropa! ¡Cerrar la ropa! ¡Ale, Marcelo, Marcelo, Marcelo! ¡Ale, Marcelo! ¡Ale, Marcelo, Marcelo, Marcelo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Segurro! ¡No dejan los padrinos, los padrinos, no dejan los padrinos! ¡Venga, venga los padrinos, los padrinos, vamos! ¡Ciérrala ropa! ¡Cierrala ropa! ¡Cierrala ropa! ¡No! ¡Cierto para que realmente! ¡Vamos a cerrar la ropa! y la motita de la cuerda la motita de la cuerda la motita de la cuerda motita, motita eso, uno, dos, tres eso, sí, la motita rojo ¡Muy bien los novios! ¡Muy bien los novios! ¡Precito, precito por acá! ¡Está siendo más grande, precito! ¡Precito, loco! ¡Para los novios! ¡Para Santiago y Rubí! ¡De este día especial! ¡Y aprovechando estos carnavales! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Chuchú! ¡Se vuelve, se vuelve! ¡Agarra a su pareja mía que se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve! ¡Nos vamos a la vida, dice! ¡Cójame el trencito! ¡Cójame el trencito! ¡Váete con el trencito! ¡Váete con el trencito! ¡Váete con el trencito! que nos denle la paz y que vivan los novios agárrenos a su pareja la última vueltita la última vueltita la última vuelta la última vueltita eso y ahora sí todo el mundo con su parejita por favor con su parejita todo el mundo con su parejita para que no se quede para que no se quede porque no soy yo déjame así que linda, bella y dulce es la vida del que ama que linda me cae y dulce es la vida del que ama por eso te quiero y este, un bienvenido con pacto marquina digamos, este sí para los padrinos déjame por la vida del que amas eso ahí está vamos por favor y quisiera que griten bien fuerte pero bien fuerte que viva los novios ahora mujeres en la corte y chicos que viva la soltería ahí si no chuale dice un oroz home con major die y y y y y ¡Gracias!